Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver los objetivos que Rito se puso para la pretemporada, cómo van, cuáles son su análisis después de estos primeros días y los cambios que quieren hacer, cambios que se podrían estar planteando de cara a arreglar las cosas en las que no han logrado sus objetivos y también le prestaremos atención a datos de campeones individuales así como al tema de las Warmods, que están diciendo muchísimos grupos de Facebook, especialmente latinoamericanos, pues que las Warmods las van a quitar, que Riot quiere deshacerse de las Warmods y que ha dicho Riot al respecto, pues lo veremos. También os tengo que notificar que en ese sitio que se llama como lo que estáis viendo vamos a hacer directos, así que seguidme en Twitter, que es donde suelo decir cuando hago los directos, de hecho seguramente cuando acabe este vídeo haré uno y también pues seguidme ahí y activar las notificaciones para estar atentos de cómo va toda esa vaina. Dicho eso, pues también meteré algunos directos por aquí por YouTube, eso no dudéis tampoco, tampoco, pero sí que será menos frecuente y generalmente solo pues cuando salga algún campeón o cuando preparemos algún evento, alguna cosa aquí en especial, no será tanto pues directo de simplemente estar ahí un ratito jugando con vosotros y echando el ratito más en familia. Metiéndonos ya en faena, metiéndonos ya con las cosas, pues vamos para dentro. En primer lugar, ¿a qué tenemos que prestar atención? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Pues bien, la gente de Rito nos da aquí las metas que tenían para la pretemporada, reducir las torretas exteriores, los casos en los que caen demasiado rápido y a la vez pues dar recompensas por tener ventaja en el early game, hacer que sea más probable conseguir un comeback cuando la partida no está completamente perdida y que los games que tengan un destino decidido, que ya un equipo tenga demasiada ventaja, pues consigan que terminen antes y no estén los dos equipos atrapados en una partida más larga que es muy probable que sepamos todos ya cómo va a terminar. Además, pues bueno, decían lo de tener más opciones con la runa, dar más flexibilidad, pero eso todavía no han podido meterse demasiado. En lo que sí han podido ver es que las torres exteriores caen un minuto o dos más tarde de lo que lo hacían antes, haciendo que las fases de línea pues no terminen tanto de forma prematura. Esto, la cosa buena que tiene, es que cuando hay un buen ganqueo no significa que inmediatamente hayas ganado la línea, sino que sí te da ventaja, pero el equipo enemigo todavía tiene esa torre, todavía tiene esa carta que jugar de poder farmear un poquito con seguridad. Después, dice que no ha cambiado la longitud media de las partidas y por qué es importante que no haya cambiado la longitud media de las partidas. Porque esto significa que sí, la fase de línea se ha hecho un poquito más larga, pero por el otro lado, la partida no ha significado eso, que se arrastre, que vaya siendo pues extremadamente pesada, sino todo lo contrario. Una vez caen las torres, se abre el mapa y hay un poquito más de acción de la que había hecha ahora. ¿Por qué puede haberse producido eso? Pues por cambios como por ejemplo lo de hacer que a los monstruos épicos, es decir, varón, dragón, dragón anciano, pues salgan con más frecuencia. También personalmente el cambio de que el dragón hayan puesto que salga un poquito más tarde, pero luego se regenere más rápido, me gusta mucho, mucho, mucho. Y también dice que después de conseguir objetivos en early y mid game, los equipos no son tan propensos a ganar. Esto se debe a que han reducido, pues como decía, la capacidad de hacer el no-ball. Tienen que de todas formas meter ahí un poquito la lupa, ver con más detalle qué es lo que está ocurriendo, ya que por un lado esto pues puede ser bueno, es decir, puede venir bien para algunos equipos que necesitan hacer un comeback y que pueden hacer un comeback, pero por el otro lado también está el riesgo de que puede que no estén recompensando adecuadamente a los equipos que han conseguido una ventaja. Al fin y al cabo una ventaja tiene que notarse de alguna manera. Siguiendo con más cositas, metiéndonos en campeones, pues bueno, en primer lugar nos hablan de Cereal. Cereal dicen que está fuerte pero no demasiado y dicen que podría ser porque la cleftomanía no le ha afectado demasiado el cambio de que la cleftomanía se ha dejado autoataque. No vaya a hacer que le hayan metido el bufo de AP de la W supertocho y un bufo de la R también supertocho. No vaya a hacer, no vaya a hacer. Llamadme loco. Dicen que también puede verse a eso, que le hayan bufado, pero vamos, yo creo que es que principalmente no porque la cleftomanía deje de afectar, le afecte ese cambio poco, sino porque es que el bufo que le habéis metido al escala de AP de la W y el bufo que han metido también con la R se nota mucho, 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 mucho. Eso, pues, ha hecho que el Real sea una de carry fuerte. Me sorprende que no os mencionen a Lucian Cleftomanía, que está ahí con los dos ataques dando mucha caña. Y por cierto, a lo mejor os traigo alguna partidita con él porque está gracioso, gracioso el puñetero. A pesar de ser un campeón que tenga que echarle partidas para saber llevarlo, la build está rotilla. Después, Luisa Sandra. El reward, en general, la ha dejado fuerte. Por un lado, pues está metiendo más daño. Por otro lado, también los jugadores de Lissandra tienen que acostumbrarse al cambio de velocidad de la E. Algunos escalados reducidos, dependiendo de tener esos esclavos helados para que metan más daño en área, pero que en general ha mejorado. De todas formas, también esperan que, al no saber el funcionamiento de los esclavos helados, tampoco los del equipo enemigo, quizás sea algo de adaptación mutua. Los jugadores de Lissandra se van a volver un poquito mejores, pero también la gente va a saber reaccionar mejor a Lissandra. El efecto que podría tener esto es que cuando Lissandra no esté demasiado fuerte, sea una campeona que se quede un poquito más nicho, sea mucho más fuerte en buenas manos, pero cuando Lissandra sea popular, pues sí que sea más fácil estabilizarla, sea una campeona que se pueda equilibrar de manera, pues, no vamos a decir sencilla, porque tampoco es que el equilibrio sea un asunto sencillo, pero sí no de forma tan difícil como antes. En general, satisfechos con el reward, creo que eso de la pasiva, como se conviertan en los zombies, está muy guay, y han tenido ahí una muy buena idea. Después, con Kartu, parece haber mejorado mucho. O sea, Kartu parece que su win rate, también el desempeño que va teniendo en la partida, ha ido en aumento, y esto se puede deber, pues, según han analizado, principalmente a los cambios a la fase de línea. Teniendo una fase de línea algo más larga, más tiempo para estar Kartu ahí pudiendo conseguir farmeos, menos posibilidades de sus enemigos de hacer roaming, cuando Kartu, el roaming no es precisamente su especialidad, la forma de hacer roaming de Kartu es tirarle el rayaco a todo el mundo, pues, puede haber hecho que el esqueleto, que el liche, pues, sea un poquito mejor. A mí, personalmente, me gustaría que Kartu estuviese bien, que tuviese otra vez protagonismo, ya que es un campeón, sí, es viejo, tiene mucho, mucho, mucho tiempo el diseño, no se ha actualizado de forma significativa, pero me parece un campeón muy guay, muy, 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 muy interesante. Ganplan, pues, bueno, creen que, por un lado, el bug este que ha tenido, del que os hablé en el vídeo de esta mañana, que os aconsejo que os veáis, pues, lo ha hecho flojo, pero también puede haber sido debido a la cleftomanía, requiriendo esos dos golpes. Por ahora, simplemente, observan, van a ver si después del bug, pues, sus winrates suben, y si ven que sigue ahí, teniendo un desempeño más o menos pobre, pues, meterán algunos buffos adicionales. En el caso de Taliyah, ¿quién se esperaría que fuese a empeorar Enmiri en jungla? Dicen que en jungla la han dejado demasiado rota, que quieren hacerla buena tanto en mil como en jungla, no quieren que se quede solamente para midlane, pero sí que estaba un poquito más fuerte de la cuenta en jungla, y que no es tan fácil balancearla. Yo, personalmente, creo que, simplemente haciendo una ligera reducción al daño que tiene contra los monstruos de la jungla, hubiese sido una forma menos agresiva que pegarle tanto golpe a la Q hubiese sido una mejor manera de hacer que Taliyah pueda tener presencia en midlane y, por el otro lado, permitirle a la campeona ser una buena jungla, pero que tampoco esté descontrolada. Creo que ese tipo de soluciones rápidas, de hacer que toqueteen un poquito los números, sin querer forzarse tanto a cambios que tengan importancia mecánica, muchas veces es mejor que querer hacer como un cambio que se note más, un cambio que marque más a la campeona. A veces menos es más, y ojalá con Taliyah pues sigan alguna senda de ese estilo. Y hablando de la runa, hablando de Kleptomanía y del Dark Harvest, bueno, al Dark Harvest os comenté ya que le tuvieron que meter un nerfeo inmediato, y Kleptomanía no es tan 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 para meterle el nerf, pero está bien, está interesante esto de los dos golpes. Puede que en futuros parches la bajen un poquito, pero tampoco es que le tengan que hacer ese hot freeze como le hicieron al Dark Harvest. Más cositas que nos comenta por aquí Medler. Pues bueno, dice que la runa del escalado de CDR la están mirando, están a ver si puede que hacer que esa runa, el escalado de CDR, ya sabéis, o del fragmento de runa, en la opción ofensiva, el CDR que escala pues termine antes. En definitiva, hacer que se sienta un poquito mejor, o que sea menos CDR, pero lo pillen de forma prácticamente plana. Después, los cambios a Sejuani y Galion, esos cambios a tanques que querían hacer, puede que metan algunos, especialmente Galion, para este parche de Navidad, para el 8.24, que veremos en semanita y media, pero el resto de cambios se pasarán ya al año que viene, después de Reyes, será cuando los veremos en los servidores oficiales, ya que requieren más trabajo del que querían, y ahora también esta acción de gracias. Después, en Riot van a estar semana y media, y se van, o dos semanas, se van después para Navidad, la mayoría de personas que trabajan ahí. En definitiva, pues, hay bastante cambio. Después, Leblanc, también pregunta aquí la gente por ella, no se van a meter en hacer cambios a campeones que no han sido afectados directamente todavía, primero, que se asiente la Precision, después, la runa de celeridad, mucha gente dice que es muy débil, pero están todavía los de Rito investigándola, y aquí, pues, nos hablan de este objetito, este objetito de esa vez, la lanza de Shogin, que la gente dice, pues, oye, ¿qué le ha pasado? No han estado todavía contentos con una versión de la lanza de Shogin que Riot considere buena, así que lo que van a hacer es por ahora pararla, decir que, oye, vamos a esperar que pase la pretemporada, y después de eso, ya lanzarán la siguiente versión de la lanza de Shogin. Y, pues, también había un bug con el escudo reliquia, están trabajando en resolverlo, por el que te ponía dos minions para el support, y ninguno para el carry, y también hablan de Irelia. Irelia, una campeona que estaba algo fuerte, estaba bastante fuerte, menos más que le hicieron el super nerfeo a los cinco de velocidad de movimiento, y, pues, ahora con la pretemporada ha bajado un poco su rendimiento, muy especialmente en la midlane. Están echándole el ojo, están viendo por dónde tira, pero, tampoco tienen ahí todavía lo que es un consenso claro sobre qué hacer con Irelia. Y después, sobre la Warmo, pues bueno, me han pasado esta imagen, y he visto esta imagen por varios sitios, de que la Warmo la van a quitar. Claro, si os fijáis, pues, parece una miniatura mía, y, pues, podéis ver que, oye, a lo mejor he hecho yo una cosa de esta, he dicho yo que la Warmo la van a quitar. Esta miniatura, de hace año y pico, cuando, vamos, casi dos años, cuando cambiaron el cliente, que alguien, con todos sus cojonazos morenos, le ha puesto la Warmo encima. O sea, es simplemente un fake, como una casa esto, y a qué se debe, pues bien, se debe a que Riot ha hablado sobre que, a lo mejor se plantean, hacer que la Warmo desaparezca de nuevo, en Aran. en Aran. El tema de la Warmo en la grieta del invocador, pues bueno, el, el de este que le da a los tanques, el apoyo que le da la Warmo a los campeones tanque, para que, cuando la partida avanza, sean inmunes, prácticamente, al pokeo, siempre va a ser un tema de debate, un tema del que estén hablando, pero por ahora, están muy contentos con ella. Lo que pueden plantear es, o quitarle en Aran, para que no haya personajes tan hipertanques, en un modo de juego que supuestamente tiene que ser más rápido y más frenético. Pero ese debate de quitarla, ponerla en Aran, todavía no han dicho que lo vayan a hacer sí o que no lo vayan a hacer. De hecho, ya estuvo quitada y la volvieron a poner. Así que, todavía, está la cosa clara, estamos andando en un terreno inestable, así que ya os diré con cualquier actualización sobre eso. Por mi parte, pues poco más que añadir. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros like, compartidlo con vuestros colegas y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y bueno, ya que es un momentito del final, un momentito de los trugatos panza arriba, tenemos que darle bienvenida a otro trugato panza arriba super top, a otro suscriptor premium del canal, Albert Rodríguez, que se une a Franco Palavecino y a Marcelo Escotorín, que se unieron antes en la semana pasada y ya estaban, bueno, Subway, la Yesenia y también Efraín desde hace bastante tiempo. Gracias especiales a vosotros y cositas que quiero decir. Me gustaría que me sugirieseis qué os gusta de cara a los directos. Decídmelo especialmente por las redes sociales cómo veríais que podrán mejorar, cositas que os gustaría ver. Por ahora tengo simplemente planeado, pues, esos sorteitos cuando hagamos un directo, cuando haya cierto número de suscriptores, pues, vamos sorteando cosas, pero decidme, decidme qué es lo que a vosotros os gusta por mi parte y así que sí, poco más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.